chicos qué tal cómo están tengan todos ustedes un bonito día les saluda de nuevo el profesor tomás salir el día de hoy vamos a llevar el curso de razonamiento verbal para el aula de primera secundaria que vamos a ver el día de hoy chicos vamos a ver las principales raíces griegas antes de esto recuerden que hemos estado viendo el diccionario el uso del diccionario ya y ahora vamos a estar viendo las raíces griegas pero antes de poder empezar algunos de ustedes capaz se ha preguntado en algún momento el origen o el comienzo de alguna palabra en específica o por ejemplo nosotros capaz hemos tratado de indagar el origen de nuestros antepasados capaz de ver no de dónde es mi papá de dónde es mi mamá de dónde de dónde son mis abuelos de dónde son mis abuelas si alguno se ha hecho esa pregunta entonces vamos a estar familiarizados con este tema gracias qué es etimología dice etimología proviene de dos voces griegas que es étimos que es verdadero y logos que significa palabra entonces etimología significa el estudio estudio de verdadero significado o sentido de la palabra o también chicos etimología va a tener otro significado que es el origen de las palabras según la real academia española etimología va a significar el origen de las palabras o la razón de su existencia cuando hablamos de etimología de una palabra nos referimos comúnmente a su origen al comienzo por ejemplo democracia viene de demos que significa pueblo y kratos que significa poder vamos a seguir con el ejemplo de familia ya a ver por ejemplo supongamos que democracia soy yo ya democracia soy yo pero democracia viene un bien unido podemos que puede ser capaz mi papá y por kratos que puede ser en ese caso capaz mi mamá entonces yo democracia vengo de la unión de mi papá que es demos y la unión de mi mamá que es kratos ahora si yo quiero seguir indagando nos dice el español tiene una gran influencia de latín y de griega podría decirse que su latín transformando podemos tener de muchas palabras de origen griego y kratos en latín y en griego son lenguas que generan su riqueza de cada palabra porque nos han permitido ampliar nuestras posibilidades expresivas para llamar las cosas por su nombre que más no dice las raíces griegas y latinas son la base de nuestro lenguaje contienen el significado etimológico de las palabras por lo cual es fundamental conocer el mayor número de raíces griegas y latinas entonces al nosotros tener mayor conocimiento chicos se nos va a ser mucho más fácil ya que vamos a poder tener el significado de muchas palabras sin necesidad de hacer mucho esfuerzo la raíz griega de una palabra es la parte que contiene el significado general de ella y que no varía esto hace que se mantenga un parentesco con otras palabras que se las emergen en su sentido y forma son múltiples las palabras del español cuya raíz proviene del griego esa palabra vamos a utilizarlo como referencia de acuerdo hay dos actividades que se están brindando en las cuales la griega y la raíz del latín la palabra por ejemplo vamos a ver solo por el día de hoy el tema de la raíz griega la siguiente clase iremos viendo el tema de la raíz viene juntado de la palabra calo y grafía grafía significa escritura y calo significa hermoso entonces yo le voy a poner como ejemplo bonita escritura o hermosa escritura entonces ustedes tienen que ver de donde viene cuáles son las raíces cuál es el comienzo de esa oración ya si yo digo bonita bonita escritura entonces sería bonito buscamos el significado de bonito que es bonito hermoso que es calo y escritura buscamos el significado que va a ser grafía entonces juntamos los dos y sería caligrafía y el segundo ejemplo es a la inversa ahí ya vamos a buscar por ejemplo no les digo busquen chicos a ver neuralgia entonces vamos a buscar la palabra neuro y la palabra algia ¿está bien? cualquier duda o consulta lo hacen llegar por favor conmigo será hasta la próxima oportunidad gracias por ejemplo vamos a hacer otro tipo de ejemplo el primer ejemplo que les daba era de papá, mamá y yo cierto ahora vamos a imaginarnos ya vamos a imaginarnos chicos de que la palabra es la raíz y esa raíz va a tener que dar frutos vamos a ver si los frutos por ejemplo vamos a plantar vamos a plantar el fruto de la manzana entonces nosotros tenemos que buscar que todo nuestro alrededor sean manzanas si capaz por ahí encontramos una naranja entonces no es dentro de nuestro fruto tenemos que sacarlo ya para esto vamos a hacer vamos a ver la palabra la palabra que es la raíz que es el hito y vamos a tratar de juntarlo con nuestros frutos que es fobia palio mono polis neo fago y grafía y vamos a ver si tiene concordancia o si se puede formar una palabra por ejemplo si formamos litofobia ¿lito dónde iría? en el afijo o en el sufijo recuerden que el afijo es antes de la palabra y el sufijo es después de la palabra entonces litofobia se le diría litofobia entonces litofobia entonces antes de la palabra sería el afijo si juntamos litofobia que fobia es miedo y litof es piedra entonces sería miedo a las piedras ahora si juntamos paleolito es paleo antiguo y litof piedra entonces sería paleolito piedra antigua ahora si juntamos monolito que es mono es uno solo litopiebra entonces sería monolito es una sola piedra si juntamos litópolis ya sería ciudad de piedra y si juntamos neolito sería piedra nueva si juntamos litófago es persona que come piedra y si juntamos litografía viene a ser la escritura de piedra aquí